hola amigos de youtube aquí hablo pañero acá y otro vídeo de infogamer este corto cortísimo vídeo por así decirlo con traído una noticia muy importante que tiene que ver con la plataforma de joven steam y este amiguito que tenemos aquí si el control de Xbox One como de su antecesor que es el 360 ya le explicaré de que viene este vídeo la breve noticia pero importante en este vídeo es que steam hizo compatible todos los juegos de su catálogo con los mandos de Xbox One y 360 algo que eso podría anteriormente obviamente esto se debe que steam al principio de 2016 tuvo un proyecto de sacar el mando steam pero se complicó ese proyecto por lo tanto en la última actualización hicieron compatible todos los juegos de sus tiendas chicos cuando hablo de todos los juegos son todos los juegos con los mandos de Xbox One y 360 de como puedes ver en el trailer desde los sim hasta The Witcher 3 imagínense The Witcher 3 que es un juego que es habitualmente jugable con teclado y mouse ahora puedes jugarlo con tu mando lo más importante es que puedes configurar tu mando a tu comodidad porque steam eligió los controles de Xbox One y 360 bueno porque un estudio realizado el año pasado a mediados del 2016 dicen que el control de Xbox One es el más cómodo y accesible para los gamers así que los chicos los fanáticos de PlayStation 4 por favor no se molesten este fue todo mi vídeo yo soy Payero BK espero que les haya gustado este corto vídeo y esta información que para mí es un poco importante para otros quizás no porque prefieren su antiguo método en algunos juegos como los Shooter que es su teclado y mouse hasta la próxima amigos me despido